Un joven maniatado y asesinado fue localizado en un predio de la Colonia Puerto de Buenavisto, ubicado en la ciudad de Morelia. La identidad del interfecto es desconocida, comentaron las autoridades policiales. El hallazgo lo hicieron unos vecinos durante la tarde del martes anterior, así que avisaron al número de emergencias 911. El cuerpo yace a la orilla de la calle Camelina, esquina con Guayacán, en las inmediaciones de la carretera hacia Mil Cumbres. En el lugar se presentaron los patrulleros locales, quienes corroboraron el reporte y acordonaron el área. Consecutivamente pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Según las fuentes, el difundo tenía entre 25 y 30 años de edad, era de piel blanca, complexión delgada y cabello corto. Además, vestía un pantalón de mezclilla azul, una camisa gris claro y un chaleco azul marino. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las investigaciones correspondientes y, al final, trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó Párez 113, Luzma Cervantes.